El candidato a la gobernatura de Puebla por el PRI, Enrique Dojer Guerrero, se encuentra en la lista de candidatos que han solicitado protección por recibir una amenaza en su contra o en su caso por prevención. Así lo confirmó el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, quien agregó que el candidato priista se sumó a la lista de un total de casi 120 candidatos que solicitaron ingresar a este sistema de protección dentro del programa de protocolo de seguridad que se firmó con las autoridades estatales. Hay que recordar que el candidato priista ha negado constantemente haber solicitado su ingreso para una mayor protección, ante los diversos actos de inseguridad y asesinato que se han cometido en contra de algunos aspirantes. Sin embargo, Morales Martínez aseveró que Dojer Guerrero sí se encuentra dentro de este listado, junto a otros 25 candidatos más del revolucionario institucional.